Uno de sus logros que pocos conocen es de hecho un momento único en México y en el mundo, ya que consiguió por primera vez en la historia moderna el encendido de la primera luz de un arco eléctrico en el planeta. El acontecimiento se llevó a cabo durante un evento de caridad que se realizó en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, hoy el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en noviembre de 1987. En dicho evento subió al estrado.